Buen y bendecido día. Bienvenidos a la reflexión de este 22 de septiembre titulada El Dios que me mantiene. El Dios que me mantiene desde que soy hasta este día el ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes. Génesis 48 15 16. Muchos de ustedes están viviendo la segunda mitad de su vida, esa que comienza cuando ya pasamos la barrera de los 40. Uno podría suponer que esta no será una época tan emocionante como pudo haber sido la primera parte de la vida, pero quizás ello diste mucho de lo que en realidad nos podría pasar. Un estudio realizado durante más de 3.000 partidos de fútbol profesional reveló que el 56% de los goles se hicieron en la segunda mitad del partido y que un 23% de esos goles se produjeron en los últimos minutos. Asimismo, más de un 40% de los tratos hechos entre clubes y jugadores se cerraron 30 segundos antes de que finalizara el plazo en que se había asignado para la negociación. Todos los que somos seguidores de un deporte sabemos que los minutos finales pueden acabar mejor de lo esperado. Hace unos años se publicó un estudio que demostraba que las últimas palabras de los pacientes terminales y de los condenados a muerte suelen contener un mensaje más positivo que el de aquellos que sólo imaginan lo que dirán cuando les toque enfrentar ese momento. Jacob constituye un buen ejemplo de cómo sacarle provecho a la segunda parte de la vida. Al comienzo de su vida Jacob tenía una reputación dudosa, no tenía familia, ni hijos, ni posesiones. Sin embargo, al final de la misma era un hombre sumamente bendecido en todos los ámbitos de la vida. De los labios de aquel que había usado su boca para engañar, al final de su vida sólo salían palabras de bendición. Sus últimas palabras fueron para bendecir a sus nietos y a sus hijos. La bendición que les dio a sus nietos, los hijos de José, vale la pena recordarla hoy. El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Génesis 48 15 16. Dios sostuvo a Jacob en su juventud y en su vejez. El ángel del Señor lo libró del mal en su juventud y en su vejez. Nuestro Padre siempre será el Dios que nos ha cuidado desde nuestro nacimiento hasta hoy. Que Dios tenga misericordia y siga derramando bendiciones grandemente en su hogar y familia. Así sea.